Estoy con ti, director de KEDES Pelotón y estás viendo FITICOLO. Cógelo suave, que tú grabas mañana. ¡Ay, que me mames el ****! Buenos días, gracias a todos los que se presentaron aquí. Aquí tenemos a todo el elenco, bueno, a la mayoría del elenco de KEDES Pelotón. Se va a presentar poco a poco ahí, vamos a pasar con Gero. A ver, le preguntes, para que le digan más duro tu personaje. Claro que sí. Y ahora ya que no es KEDES Pelotón, cantante de reggaetón. Mi personaje es Jago de Trampfort. Soy el director de la película. Me estudié bastante lo que es FITICOLO. Y yo con la R y la T y la PIPA y todo lo que... Papel difícil, papel difícil. Pero creo que es una experiencia nueva para mí. Es mi primera vez contando espacio en una película y actuando como se dice. La pasé súper bien, junto a Tony, Rocking, Phil y todo el elenco. Es una experiencia brutal. De verdad. Vamos a continuar aquí, Omarito. Para que se haya presentado a todo el mundo con él en adelante. De Omar Rodríguez. Yo soy parte del productor Lentes Pelotón. Mi papel es Practic Boss. Yo soy un bully en la película prácticamente. Yo me mojo de la desgracia de uno de ellos. O sea que no actúas. Precisamente no actúas. Next. ¿Soy Rocky? Pues tú soy Rocky. Y en la película soy Rocky. Y pues, ¿qué hacemos en la película? Pues básicamente decidimos a Tony y nos encontramos con Tony Banana. Es un actor de cine famoso en Hollywood. Y viene a Puerto Rico a filmar una película. Y nosotros pues estamos ahí dañándole los negocios. Acabo de dañarle los negocios sin querer. Llego de Hollywood para hacer una oferta para hacer una película. Por eso es que se pregunta. Oye, ¿pero qué lo hace de Trampor? Y dirige la película. Pues sí, porque en la trama de la película. Pues yo vengo a filmar una película con Trampor. Y él pues interpreta el papel de Trampor. Me filmando una película cristiana. Y sí. Sí, cristiana. Se dan unas situaciones en la película fuera de nuestro control. Realmente no planificada. Como dijo Rocky. Que eso es lo que nos lleva entonces a la desgracia cómica. De lo que es la trama de la película. Y hago de todo. Y yo hago de Bill. La película en comparación con la primera. La primera, más bien, era lo que sucedía a nosotros como animadores de radio. Cuando nos votan y tenemos que buscar la manera de buscar un trabajo que no sepamos. En esta, la radio va tan importante. En esta, más bien, nuestras vidas personales. La trama gira en torno a las cosas inesperadas que le pueden pasar a uno. O al espectador que va al cine también le pasa lo mismo. Que cuando uno cree que una cosa va a salir bien, no necesariamente sale así. O cuando uno cree que conoce a una persona y no se enamora de una persona. Pues la persona me da otra. No, 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 no. ¡Hola! Mi nombre es Alice Filippetti. Mi personaje es el de Grechen. Grechen es novia de Rocky. Mi personaje es bien interesante. porque tiene dos facetas en la película, ella empieza siendo la prática novia, dichosa, enamorada, buena, Bill de Santa, y de momento tiene algo que confesarle a Rocky, es que, lo digo, si? Es que ella pertenece, ella tiene un lado oscuro, ella pertenece a la comunidad gótica de Puerto Rico, y a ella le encanta las películas de Twilight, añora y desea ser una verdadera vampira, y pues eso, pues, brinquea un poquito a Rocky, un poquito psycho a la chica. Y en términos de mi experiencia como actriz, de verdad que ha sido muy, muy buena, muy enriquecedora, yo vengo de estudiar actuación en la UB, en el Ateneo, en el Museo Elatorio de Arte Dramático, donde lo único que veo son clásicos, Shakespeare, obras de teatro, una obra de real colonia, Y Omeriola, Real Portor, No, el Omeriola hizo un fin de paz, sí. Tengo que reconocer, cuando recibo el guión, porque voy a audicionar, me recito un poco cuando empiezo a leer el guión, y digo, Dios mío, agarré. ¡Sí, miu miu! 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 Me resistí un poquito, ¿verdad? Empecé a leer el kiosk y de momento me dije no, no, yo no voy a adicionar para esto, no, no, no. Pero entendí, entendí que este tipo de película tiene su tipo de público, ¿no? y de igual forma hay que respetarlo, hay gente que lo va a apoyar, hay gente que no. Yo, si acepté estar en el proyecto, lo acepté, lo respeté y hasta lo amé como hago a cualquier otro proyecto porque fue hecho con toda la pasión, con toda la entrega, con todo el respeto y el profesionalismo que yo espero de cada uno de los proyectos donde yo estoy, ya sea proyectos, ¿verdad? de teatro clásico o ya sea el contenido de Eduardo Transporte. Así que, de verdad que fue una experiencia bien ché. Soy un género, ¿verdad? ¡Horror, comedia! Así que, lo que no hay que la ver, pues que no la vea, punto. Y yo sé que va a haber mucha gente que busca y que critica y van a estar en primera fila en la sala de... Sí, sí. Sí, sí. Mi nombre es Claudia Ríos. En la película Hago el papel de Miliki. Soy la esposa de Miliki. Pues, ¿qué les puedo decir de Miliki? Miliki es una mal hablada. Miliki... Yo no lo quería decir así porque es mi primera vez en prensa, pero si Miliki es una mal hablada, es una mujer fácil. Es una mujer que está dispuesta a hacer lo que sea por dinero. Es un irresponsable. Es todo lo contrario a lo que yo soy. Yo no soy nada así. Ajá. Para mí... ¡Larga la cámara! Para mí es un reto hacer ese papel flamenco. Es difícil. Es difícil. En Puerto Rico. No, pero es un papel bien divertido. No, ya no es malo. Sí. Es un papel bien divertido y yo sé que al público le va a gustar mucho. Al igual que yo, Alice, vengo del Ateneo Puerto Rican yo también. ¿La gesta te acababa con Billy? ¿Fue difícil? Fue... Fue complicado. Fue algo... Profesional. Exacto. Pero nada, estoy bien feliz por la oportunidad que me dio Transport. porque vengo de Transport Agency. Entonces... ¡Jajaja! 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 Pero nada, me disfrute mucho la película y estoy bien contenta de ser parte de todos ustedes y por haber dado la oportunidad. Gracias. En la vida real mi nombre es Elsa Castellano. Pero en la película soy Gloria. Yo soy una persona mayor y quiero ser ejemplo para personas mayores. Yo comencé mi carrera artística a los 60 años. Como Gloria, soy una mujer muy alegre, muy optimista. Me creo que Tony Banana es mío y va a ser para siempre. Y la verdad que Tony de que no me gusta o de que tú eres vieja, eso no me causa ningún malestar. Porque para mí estoy feliz por ser yo. Yo estoy feliz por ver si tú eres vieja, tú eres vieja, tú eres vieja, tú eres vieja. Es la primera mencena de sexo que Tony tiene. Hice mi primer desnudo, que estoy muy orgullosa de eso. Nunca lo había hecho. y para mí fue algo espectacular porque la producción fue muy respetuosa Hola, bueno, contrario de todo que dicen gracias, transportame las gracias oye, la verdad es que cuando me dijeron que si quiera hacer una película con los muchachos eso era como volver a estar con ellos jaleando, ni lo leí no tuve que pasar un escrutinio muy juicioso pues dale, vamos a hacer después me presentaron las escenas y eso transporte ahí porque me he arrepentido pero no lo hice bueno, saludos de novela el que el esperotón es nuestra cuarta película y yo creo que es es la nuestra cuarta película seria no, yo creo que el esperotón es mi vida viene siendo lo que hemos vivido durante estas cosas tres películas que te explico por ejemplo que lo hace de mi y fue una estrechera en mi sala verlo vestido como mi y tal y actuar como yo no fue fácil no fue fácil en varias religiones por no marcar una específico y ahí el personaje de antiel pues refleja mi opinión de lo que es el falso en el caso de miliki estoy agradecido de que esta mujer haya confiado en mi porque no se entregue en el espacio que son tan típica para que eres mi no, y también quieres encontrarse porque nosotros somos una familia o sea Rocky ya está en nuestra cuarta película justo él le gusta que yo diga esto pero yo siempre lo digo es que todo esto como Johnny Depp es el tipo de tíberto si entonces volviéndonos a ver con Tony pues se siente una malla diferente cuando hacemos lo que es hoy entonces tenía esta muchacha que le da la seriedad al proyecto inclusive ellos obligan ellas obligan a los muchachos a que sean más serios y más profesionales en el trabajo y hacemos hacemos el balance entonces miliki se representa bueno no es ya pero realmente son las pididoras oportunistas que hay en Puerto Rico que que vive de los cupones sin necesitarlos que vive de pensiones este esta mujer negativa que existe esta este grupo porque no todas las mujeres son así pero este grupo negativo de mujeres puertorriqueñas que que son parásitos de la sociedad como tal entonces yo entonces yo representa mi época gótico cuando yo hice vampiros lo que conozca es mi carrera y me voy a abrir una película que se llamó vampiros que fue con el guy pues esa película yo conviví un tiempo con la comunidad gótica de Puerto Rico yo me he cambiado no yo me he cambiado pero yo me he cambiado para hacer una película y eso es otro mundo a comprar gente y obviamente esto es una comida para adultos por lo lleven millones ahora a la sala obviamente no va a haber ni una película de Disney ni una película de Jacob sí se le cortó froncet no vendemos mil es para pasarla bien es una vez que porque estamos no solamente en crisis económica sino en crisis emocional y nosotros estamos aquí para para sacamos una sonrisa al pueblo Dice que es tu visión de tu vida, la película, pero te escribiste unos personajes que forman parte de tu vida. Bueno, en el caso de Millie King... Fue violado con un género. No, no, bueno, como diré, en el caso cóctico, pues fue para el planeta que Millie hizo los góticos, en el caso de... ¿Sabes cómo lo digo? ¿Que se va a escutar? Se va a erir. Se va a erir. Tanto amigos como familiares. Y en el caso de Millie King, es una persona que viene a llegar a mí, que es Hatsy, que es mi amiga, pero no le doy la razón de lo que hace, básicamente. Entonces... Venga, y que tú lo ves todo el tiempo en Puerto Rico, o sea, no tiene... O sea, no necesariamente es un familiar público, pero es un vecino, es la mamá de un compañero de la industria de la escuela. O sea, hay muchas personas en Puerto Rico. O sea que es un tanto autobiográfico. Sí, te digo... Pero probablemente la Llava, o la Vampira, o las otras personas son los que van a ver la película. Sí? Sí, se van a reír. Alguien se van a hacer identificados. Se van a reír. Pero pensaste que todos los personajes que se hacen alusión, son personajes que no tienen nada que ver con nadie en la vida real. No son basados en una persona en especifica, esto no es algo que se llame Obama y estamos criticando a Barack Obama, estamos hablando de que es un personaje politico, estamos hablando de las partes malas de los politicos en general, ese es mi caso. Por ejemplo esta pelicula de Billy Van es el gobernador de Puerto Rico, y eso es de los cortos. Aquí lo que pusieron a Billy Van es el gobernador de Puerto Rico, y es que un dios puertorriqueño está molesto por la politica, que como elige el puertorriqueño gobernador, pues la critica es que un día quizás Billy Van puede ser político, puede ser gobernador de Puerto Rico. Ya que son cuatro peliculas, esto es como una manera de mantener vivo al cine puertorriqueño, este tipo de cine, en comparación con el de la República Dominicana, que es una cosa similar. Bueno, si y no. Los dominóquios, los sistemas del cine, tienen pocos recursos. Digo, tienen los más grandes, tienen mejores formas de conseguir dinero para sus películas, nosotros son más limitados. A mi me indican que estoy dañando el cine en Puerto Rico, y que estoy dañando la industria. Y yo quiero aprovechar el foro para decir que con quién está el pelotón, soy el primer director que saca dos películas en un año, que ha sacado cuatro películas en un periodo de tres años, que poca palabra la industria soy yo. Yo estoy haciendo la industria del cine en Puerto Rico. Uy, 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 uy. Lo que quiero decir, a lo que voy, a lo que voy, o sea, yo digo, los mejores trabajadores, yo soy en cine. Los movimientos me lo quitaron. Yo no lo digo, porque, yo lo digo, les ha soltado un poco chocante. Porque mira, yo respecto a los otros compañeros cineastas que tienen sus propuestas y películas buenísimas. ¿Tú te consideras un cineasta? Yo hago películas. ¿No eres cineasta? No. Cineasta seré de todo. Ahora yo hago películas. Ok. Pero ahora mismo, yo estoy generando empleo. Yo estoy haciendo un mecanismo. Todas las películas puertorriqueñas, un director que tiene una película cada tres, cuatro años. Y yo estoy generando una continuidad en el cine. Que a la gente no le guste, son generos diferentes. Hay mucha gente que nos resbala. Inclusive, con que en este pelotón, nosotros calculamos que las películas de nuestra compañía van a pasar de 2 millones de dólares recogidos al cine puertorriqueño. Y ninguna compañía de cine ha recogido 2 millones de dólares. Que pocas palabras. O sea, en vez de criticar a nosotros, yo veo ellos que sigan con sus monstruos líneas y que sigan generando más películas, más empleo. En vez de criticar este género, que ya está. ¿Cómo? Y que genera empleo. Lo más importante. Lo que pasa es que el tipo de comedia es In Your Face. Y es el tipo de comedia que, si bien es de Estados Unidos, estamos 100% dispuestos a apoyarla porque podemos ir a ver a Jim Carrey con Cameron Diaz. Sacarle semen de la oreja y pasárselo. Pero eso es una ofenda al puertorriqueño. Pero un coño y un carajo, en una película, dos o tres palabras para dar. Pues, ay, Dios mío, se cae el mundo. Si, mami, que están proyectos. Pero no. A ver, estamos generando el primer género que se puede llamar el transporte. Nadie sabe. Nadie sabe. Es comedia. La cultura de Puerto Rico es lo que se mueve en la calle. Bueno, es comedia chabacana. Es comedia chabacana. Es lo que se vive día a día. Es que todo el mundo da una mano en la sociedad. Pero te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo. Yo fui otro día a una conferencia del director de Torrente. Torrente es una película española. Que son bien manabla y más sucias de lo que yo he hecho. O sea, que se vieron en Fine Arts. Y se hicieron en Fine Arts. Y hicieron conferencias y fueron los estudiantes, cineastas, a hablar con el tipo. Y él, no me acuerdo, para eso no me las preguntan. Pero la pregunta que hacía es que yo le puedo haber contestado todo eso a los de acá. Lo que pasa es que el tipo es español. Y la película siempre dice que es Fine Arts. El tipo es artista. Pero el tipo es más curial y hace cosas que yo nomás debería meterle. Que es el pelote duro entre 16 años. Que bonitas. Se le redujo en la segunda semana y en la tercera semana. No, no se le redujo en la segunda semana. Se le hizo normal. El que ahorita empezó con 21, el que ahorita empezó con 29. El que estaba hace con 30. ¿Cuánto costó la película y cómo hiciste el financiamiento para esta película? Bueno, esta película está pasando de los 100 filmes. ¿Cuánto lo te costó? Está pasando de los 100 filmes. ¿Cuánto le pones valor a hacer esta? Esta, fíjate. Esta. Coincidió con la entrada de Rocky a algo de todo. Esa. Normalmente, normalmente, el tiempo de película. Sentarla aproximadamente un año. Porque tengo que ir a barco. Después apruebo un rojo y el operativo apruebo un rojo. Bueno, de los tiempos que los muchachos pueden. Esta hace tanto, siete veces. Entonces, tú, pues, eres la industria de cine en Puerto Rico. Ya, ya, ya que todos somos transportistas. Pues, tú no entiendes que ya, o sea, tú nunca creías que sería prudente hacer una película de un superavión que un comienzo está tirado para poderle ausentar a Puerto Rico. Yo creo que en estos mundos grandes que tú tienes en la calle, pues, puedes hacer. Bueno, las próximas dos películas, yo tengo dos películas de la gente allá. Este, y vamos a experimentar. Como viste, que no te metas ahí. Si tienes el tiempo seguro, ¿por qué vas a cambiarlo? Pero yo creo, bueno, la mitad del riesgo es apuntar, si no apuestas lo gana. Este, y las próximas dos películas, pues, va a ser mucho, mucho, no solamente live, pero cinco para exportar. Que, como saben, es el Junta de las Coyitas y los Sanctituaque. Estamos trabajando eso. Y esa base, esa se va a tener, el tío, me estoy adelantando mucho, pero esa se va a tener simultáneamente en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Puerto Rico, a la misma vez. Ya ese lenguaje es diferente a lo que es esto. O sea, y ya esa práctica no puede costar si es virtual. Pero ese es todo, parece que ese es la diseñada para eso, como tal. O sea, eso está bien hecha. O sea, eso está bien hecha. Pero, básicamente, con que hay otro disco, cierro este ciclo, este ciclo, y voy a experimentar con estas dos películas, la segunda no quiero adelantarlo, pero es un remake de un clásico puertorriqueño. Rocky, compara, comparando Rocky, que te conoces con Rocky, que te conoces con Rocky, que tu puedes decir, ¿cuál es la diferencia entre su top Rocky? ¿Dio? ¿De qué es el disco? ¿De qué es el disco? De difícil. De difícil. Es que lo vi concentrado y ya no lo vi pensando. ¿Cómo es el disco? Que te vi concentrado, porque ya estabas pensando en la pregunta. ¿Toma, no? No, no, no. Yo creo que obviamente como hacemos tres películas, ¿está llamándolo? Contesta, contesta. Como hacemos ya, ya hemos hecho tres películas, pues obviamente la suertura del personaje, pues es mucho más, o sea, la historia del personaje fue un experimento, o sea, para hacer esto. No es que sea el mejor actor del mundo, pero pues ya se ve como que más, está más suelto el Rocky que se presenta. Yo creo que es el primer personaje que va a ver la película que no soy tan tonto. Bueno, la diferencia del personaje. El primero era Manolo. No, no. Era tonto. Entonces, en esta no, esta es la primera película que no soy tonto. Eres tonto conmigo. Eres tonto conmigo. Eres tonto conmigo. Pero, pero esa es la diferencia, o sea, de, y, 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 y. En esta es Elsa y, 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 y ins Schule, y, 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 y y y y, 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 y y, 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 y Cuando yo miro diferentes tipos de cine, trato de verlo a juicio, a mi juicio para el disfrute. Trato de no ser muy crítica en ese aspecto y me gusta mucho ser receptiva con los diferentes géneros y diferentes estilos que hay. Así que Twilight es ese tipo de película que yo también me he podido disfrutar. No soy fanática de... No, ni de la comunidad gótica tampoco. De hecho, mi personaje es Gretchen, que comienza como una chica normal, como la típica novia enamorada. Y después que en la película ella da un giro que tiene ese lado oscuro y es que entonces resulta que tiene que confesarle a Rocky que ella pertenece a la comunidad gótica de Puerto Rico y que pues es un poquito psycho, por decirlo así. La vida, la vida. Sí, un poquito atrevida, es divertida también y bueno, quiere obligarlo a tener una serie de encuentros extraños que después lo podrán notar en la película. Me imagino que te divertiste mucho haciendo ese tipo de escenas, ese tipo de personajes. Mira, sí, y pues yo súper contenta y súper feliz y estoy súper orgullosa del trabajo que realicé. Sí, qué bueno, pero Claudia, yo sé que tu personaje va a ser uno de los más fuertes porque va a ser una persona que muchas personas se van a identificar baby de manera positiva y de manera negativa. ¿Cómo te preparaste para poder hacer, porque tú dijiste, nos mencionaste en la conferencia que tú no eres así, yo creo que físicamente no sabemos quién era Rick. ¿Cómo te preparaste para poder hacer ese tipo de personajes específicamente de la que mucha gente lo va a descontar como que haces? O sea, cuéntanos. Mira, hoy día imitar a Miliki, que es el personaje que dice, si se me hizo difícil a mí, porque yo, pues como dije, no soy así, pero es un personaje que tú ves a diario en la calle, o sea, tú lo ves en el shopping, tú lo ves en la calle, guiando, tú lo puedes ver donde sea. Y, pues, sí tuve que salir mucho y estudiarlos, ir a centros comerciales, no especificar tal, pero sí tuve que ir a uno en específico, al canto mall. Para estudiar al personaje, ver sus looks, qué se ponían, qué usaban, todo, y eso, estudiarlo fue bien divertido, porque existen diferentes Miliki, o diferentes Yales. Y lo que hice fue que después de todas las Yales que vi, pues cogí de cada una, cogí un poquito y un poquito, y fue bien divertido esto, pero nada que ver con mi personalidad ni nada de eso. Incluso se me hizo bien difícil, aunque no tanto, pero el hablar malo, porque yo, por ejemplo, estoy estudiando educación de kinder a tercero. Así que yo tengo que cuidar mucho mi vocabulario, porque yo soy maestra, yo no puedo, yo no puedo hablar malo sin el salón ni nada de eso, ¿verdad? Y, pues, en este momento que estaba grabando la película, y estaba haciendo la práctica, y era como que, Dios mío, cuando esos niños vean, los papás vean la película. Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué tú le vas a decir a esa gente cuando te vean a hacer este personaje, a tu madre, a tu padre, a tu... Pues mira, mi mamá y papá aceptan todo, igual mi familia me apoya, porque ellos entienden que la película no tiene nada que ver con lo que yo me dedico. Y es algo que si en algún momento algún papá se me acerca y me lo dice, mira, que yo te vi en esa película, pues yo le voy a explicar al papá, mira, ese es mi trabajo, eso es lo que a mí me gusta hacer, eso es lo que a mí me apasiona, pero no tiene nada que ver con lo que yo enseño en el salón. Así que, pues, yo espero, ¿verdad?, que ellos puedan entender. No, y ya la gente sabe lo que es ese tipo de película. Y el padre que te pregunte, oye, mira, ¿por qué tú haces ese tipo de película? ¿Y qué hacías tú en el cine viendo ese tipo de película? Si tú sabes cuál es ese tipo de película. Claro, claro. Que no te digo, hay gente que lo que le gusta es criticar, juzgar, pero en el fondo a veces son hasta un poco hipócritas, porque si sabes que ese tipo de película es chavacana, malhablada, un tanto vulgar, con connotación sexual, ¿por qué haces en el cine viendo la película, me entiendes? Estoy segura que en algún momento la se la disfrutaron, se divirtieron, así que, tú sabes, ¿no? No nos pongamos tan changuitos. Esther, correcto. Elsa, perdóname. Elsa, nos contaste en la conferencia de la prensa que tuviste una escena bastante arrisque, bastante fuertecita. Cuéntanos un poquito de esa escena y cómo se te hizo a ti fácil, difícil, cómo te trataron para hacer una escena. Ok, bien. Cuando yo encontré el llamado en internet, ¿verdad?, de una señora mayor que tenía que hacer unas escenas un poco atrevidas, yo dudé, pero yo me dije a mí misma, es que no quiero ser actriz, yo quiero ser actriz. Y si quiero ser actriz, tengo que hacer la escena que sea. Me fui y me di la oportunidad, digo, voy al casting y si todavía tengo miedo, pues entonces le digo que no. Pero verdaderamente, yo me admiro del casting que hice, porque verdaderamente esa fuerza me empujó, el hecho de que yo quiero ser actriz. Yo creo que en esta película me gradué como actriz. Le agradezco tanto a la producción, ¿verdad? Simplemente yo llegaba allí, yo decía lo que ellos me decían que dijera, yo trataba de hacerlo como ellos me decían que lo hiciera. Y el día de, pues, cuando uno se baña, ¿verdad?, uno se baña desnudo, yo iba a salir con ropa, pero que resulta que al tú cerrar la cortina se notaba que estaba vestida. Y eso no era credibilidad. Pues sin que se me hubiera un pelo, como dicen por ahí, yo me arropé en la toalla, yo entré a la bañera, hacía un calor espeluznante en ese día. Me metí a la bañera, cerré la cortina y me quité la toalla. En lo que ellos preparaban la cámara, yo me empecé a echar agua porque yo tenía un calor tremendo. Y me dio gracia porque en una yo levanté mis piernas y las puse en el chorro de agua. Porque yo quería mojarme toda del calor que yo tenía. Y a Transwell le encantó esa movida y me dijo, tienes que hacerlo para cogerte en cámara. Y yo, perfecto. La filmamos dos o tres veces y nada, se terminó la escena, cogí la toalla, me volví a envolver y fui y me vestí. Pero te digo que cuando salí de ahí, era como si yo me hubiera comido un helado. En una película hablaba por hombres, ¿cómo se portara con ustedes todos los chicos? En una película que está en el helado de hombres. Sumamente refugioso. Excelente. No tengo ninguna queja. Excelente. Nada. ¿En serio, no hay cosas que me preste la cámara? No, 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 no. Para nada, para nada. Súper respetuoso. Súper profesionales. Súper profesionales. Más allá del trabajo, nada. Y vamos a trabajar y de ahí trabajamos a Dios, que te vaya bien. Incluso yo también tuve una escena donde estaba en tuples y Trans4 siempre, ah, deje la nena tranquila sola. En lo que siempre estuvo protegiéndome, sabe, que no me miraran nada. Siempre estuvo bien sharp en eso. Le doy un mensajito a las fanaticadas y criticólogos para que vayan a ir a ver la película. ¿Qué le podemos decir? Bueno, que se la van a disfrutar, se la van a reír un montón y que vayan a verla con menta abierta. Exacto. Que se la disfruten y que saquen fuera los prejuicios, lo muevo, hay, saquen fuera los prejuicios y que no, que simplemente vayan a disfrutarse de un proyecto, un taller que está hecho por los talentos puertorriqueños y que lo hacemos con mucha seriedad y mucho profesionalismo y que se lo disfruten, que se rían, que se lo vacilen, que se lo vacilen.